Este 21 de enero se conmemora el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, Madre Protectora del Pueblo Dominicano. Hacemos contacto con nuestro compañero Rafael Lara, que se encuentra en vivo desde la Basílica de Higüey, principal centro de peregrinación del país, con informaciones. Buenos días, Rafael. Saludos, muy buenos días. Hoy ya es 21 de enero, Día de la Virgen Nuestra Señora de la Altagracia, y estamos aquí en la Basílica de Higüey para reportar a ustedes las incidencias aquí en el entorno de este templo. Como pueden ustedes observar, un dispositivo importante de efectivos del Ejército de la República Dominicana y la Policía Nacional, así como miembros de la Defensa Civil, apostados en una de las puertas de la Basílica. Aquí en este lugar, anoche, reportamos un pequeño grupo de personas que venían desde diferentes puntos del país, en la capital dominicana, diferentes sectores y otras provincias, pues, que venían a hacer sus peticiones a la Virgen Nuestra Señora de la Altagracia. Era pasada las 7 de la noche y el principal reclamo era que no tenían, pues, donde alojarse y que no conocían de que las actividades que se realizarían en el día de hoy eran de manera virtual. Pero en la mañana de hoy, pues, todo está despejado con la presencia de los efectivos de las autoridades. Esperamos que todo se va a mantener así porque, obviamente, el calendario de actividades que se ha dado a conocer a la nación es de manera virtual, unas actividades que iniciaron anoche a las 11 y 55 de la noche, las cuales fueron transmitidas por diferentes, pues, medios de comunicación. Hoy, el calendario continúa en este tenor, donde, pues, ya algunas, pues, de las procesiones se han estado realizando aquí en la Basílica de Igüey. Las homilías correspondientes a estas horas, pues, ya se han estado realizando. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante vamos a hacer contacto con algunas de las autoridades, pues, para que nos cuenten cuáles son, pues, las órdenes y las características del dispositivo montado en todo el entorno de la Basílica. A propósito de que ustedes saben que, de todas formas, algunas personas, pues, que no están bien informadas de cómo va a ser el proceso, pues, se acercan al templo a hacer o a cumplir alguna petición a la Virgen Nuestra Señora de la Alta Gracia. Retorno con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Lara por este amplio reporte desde la zona de la Basílica de Igüey.